Son Ya Muchos Años 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 Ni Me Engaño Al Fingir Que Me Da Igual Yo No Pido Que También Muera Por Mí Aunque Muera Si Imagino Que Es Verdad Yo Buscaré en la noche los sueños que no alcanzan, que yo prenderé la vela que alumbre la esperanza, que yo voy a entregarte todo aunque no me ofrezca nada, que yo voy a seguir ahorrando lo mucho que me falta, que yo voy a decirte todo aunque no me digan nada, que yo voy a seguir ahorrando lo mucho que me falta. Yo voy a seguir ahorrando y voy a seguir ahorrando lo muchísimo que me falta. Gracias.